El expresidente de la Generalitat de Catalonia, Karls Puigdemont, y sus cuatro exconsejeros que permanecen en Bruselas declararán el 17 de noviembre ante un juez belga que deberá decidir sobre su posible traslado a España, informó la Fiscalía Federal. La comparecencia tendrá lugar en la Cámara del Consejo de Bruselas bajo la autoridad del Tribunal de Primera Instancia Flamenco de la capital belga a puertas cerradas. Puigdemont, así como los cuatro consejeros, se entregaron voluntariamente a la justicia belga el domingo y fueron dejados en libertad condicional sin fianza en las últimas horas de la noche. Entre las medidas cautelares para su libertad se incluyen la prohibición de salir del territorio belga, el retiro del pasaporte y la obligación de estar en comunicación domiciliaria y a disposición del juez encargado del caso. Desde la emisión del Orden Internacional de Prisión por España el pasado viernes, la justicia belga tiene 15 días para decidir si acata el pedido de extradición emitido por España. Notimex.